Sé que la vida, la vida es bonita, la vida es bonita, contigo lo sé Pero me encanta perderme en la noche, quedarme en la calle hasta el amanecer Sé que la vida, la vida es bonita, la vida es bonita, contigo lo sé Pero me encanta perderme en la noche, quedarme en la calle hasta el amanecer Check, siempre vivo de parranda, me junto con mis cinco, siempre ando con mi ganga Salimos un viernes y nos entramos el domingo, algo pa' celebrar, un pana libre de demanda Así siempre metido en un coche, con sobrecupo y medallo de roce Tantos andenes que ya nos conocen, yo no soy Cristo pero ando con doce Check, salir borracho de cantinas, de las calles más malas a las fiestas más finas Gringos en busca de latinas y mi nea celebrando como una barra argentina Entre botellas y estragos con las narices pintadas y con un blon en la mano Con los parlantes a tope, con la cuadra cerrada y con Sanco Chop al guayabo Sé que la vida, la vida es bonita, la vida es bonita, contigo lo sé Pero me encanta perderme en la noche, quedarme en la calle hasta el amanecer Sé que la vida, la vida es bonita, la vida es bonita, contigo lo sé Pero me encanta perderme en la noche, quedarme en la calle hasta el amanecer Así es la tabuela, ya no ando con tanto pato El combo está cerrado, comemos del mismo plato Vivo cerrando bocas y al tiempo cerrando tratos Y ellos llaman pa' ver, me mando la cuenta del banco Estos locos copiando los tiros Yo fresco en la casa, recibiendo giros Juego con guayabo, métodos como el tino Yo no tengo padres en el rap latino Yeah, pienso dejar las drogas, pero soy adicto A veces siento que en serio las necesito Cerca del precipicio yo me precipito Tengo a los fans metiendo lo que me dedico No me empuje la mecha, no he fallado ni una barra Llevo la racha derecha Tengo a mi madre esta orgullosa y satisfecha Y si alguno quiere una fecha es mejor que hablen con el flecha Sé que la vida, la vida es bonita, la vida es bonita Contigo lo sé, pero me encanta perderme en la noche Y quedarme en la calle hasta el amanecer Sé que la vida, la vida es bonita, la vida es bonita Contigo lo sé, pero me encanta perderme en la noche Y quedarme en la calle hasta el amanecer